Al rico olor de la menta viene la abeja su flor, escarcha o cuece sus hojas, disfruta de su sabor. Menta de burro, mentrastes, hojas crudas en ensaladas, zumos, batidos y tabulé, cocinadas en sopas, caldos o al vapor. La infusión de hojas verdes es muy sabrosa. También se usan para dar sabor a los test de hierbas y bebidas heladas. Las hojas al secar pierden gran parte de sus aceites volátiles. Flores crudas para adornar las ensaladas, postres y otros platos. Un té hecho de las hojas se ha utilizado tradicionalmente en el tratamiento de la fiebre, en trastornos digestivos, para bajar la tensión arterial y para los dolores de cabeza. Estos también se calman frotando dos gotas de aceite esencial sobre las sienes. Todas las especies de menta poseen propiedades muy similares. Se cuenta que el nombre del género procede del nombre de la ninfa griega Minta, amada por Plutón. Proserpina, amante de este dios, presa de los celos, la convirtió en la planta que lleva su nombre. Gracias. 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 Gracias.